Tenemos un par de chavales contra humanitos, ok, contra humanitos, oh... Eh, ok... Esto, ahora que... Pum, pum... Contra humanos, contra humanos, ok... Siempre me equivoco, tío... Aquí no se puede hacer la hueña esta, no? Esta por aquí, esta por aquí... Y esto por... Ah, no, esto se queda sin nada, perfecto... Maderiches... Es que, claro, es que uso mucho los Wii pa... Pa, 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 pa... Por la cara... Eso, uso mucho los Wii pa detonarlos, tío... Y luego me quedo ceco sin madera, eh... Bueno, rola, madre... Capri, Capri, Capri... El edificio está finalizado. Vale... Que me me la preocupa, no puedo hacerlo... El edificio está finalizado. No hay oro suficiente. No hay oro suficiente. No hay oro suficiente. Vale... Contra humanos... Vamos a intentar expandir nosotros ahora más rápido que ellos... Bueno, más rápido que ellos, no sé... Pero más rápido... Vale... Está lento el árbol, eh... Ah, que normal, no? Pero... As方... Para guardar el día en momento. A tu señal... Te toca... Te espero... Señal americano... Demasiado fácil... Está bien... ¿Quién amenaza el bosque? A tus órdenes Hay peligro Agilidad No me jodas, tío Ponte aquí ya, hombre ¿Está dando algo? Demasiado fácil Estoy listo La naturaleza está en piedra Naturalmente A tus órdenes A tus señores Ha llegado el momento A tus órdenes Estoy lista ¿Hay peligro? Bueno, por fin Naturalmente Señálame el camino La naturaleza está inquieta ¿Quién amenaza el bosque? La naturaleza está inquieta A tus órdenes Por la luz de la luna Me reventan, ¿eh? ¡Pero no te da la vuelta, capullo! No me jodas No hay hora suficiente No hay hora suficiente Señálame el camino ¿Quién amenaza el bosque? A tus órdenes Estoy lista No hay hora suficiente La naturaleza está inquieta A tus señores Ha llegado el momento El edificio está finalizada ¿Hay peligro? Siente la ira de la naturaleza Muerte a los profanadores Estoy lista ¿Quién amenaza el bosque? ¿Quién amenaza el bosque? Nuestra tierra No hay hora suficiente No hay hora suficiente Por calignor Por los espíritus Por calignor Madre mía Que locura, ¿no? Jesus Christ Hostia, que locura, tío Que puta locura, tío Que locura, cabrón Que locura, tío Poder hacer esto Full drogas Tenemos full drogas Full drogas, ¿no? O sea Yo crecí, tío Vaya, hombre Justamente han muerto Han muerto los trimantes La puta No sé si debería de ponerme No sé si debería de ponerme Por si acaso No hay hora suficiente No hay hora suficiente De verdad Vale, cabrón Estará por aquí Puedo estar aquí Vamos a intentar buscarlo Lo mismo Me llevo una sorpresita Una sorpresita muy mala Muy mal De muy mal gusto, ¿vale? Probablemente, sí La naturaleza está inquieta Naturalmente Ilumina mi camino Por Kalimdor O sea, tengo que hacer tierdo ya Y hacerme Voy a buscar por aquí Puede que haya aquí un pago Puede que haya aquí un pago, ¿no? Yo creo que puede estar Puede estar haciendo esta zona Probablemente A ver Tendría que hacer yo lo propio Tendría que ir a ir por aquí un pago Vale, eh... Vale, eh... Probablemente vaya ya... Aquí está mierda Tío, que es que hijo de puta ya va... Me ha quedado poco, ¿verdad? Tengo que hacer esto, tío Y se ha atacado ahora mejor, tío Y se ha atacado, tío Es que no tengo nada, tío No tengo nada No puedo, no puedo, no puedo, no puedo Vale, hago doble, coño Siempre Vamos a hacer esta vaina Si puedo, vale Perfecto Que hagan revampado Vale, se toquen aquí y pum y esta mierda que va tío, es que no se si meterme en... Esto ya es full mágico eh Me gustaría ponerlo por aquí yo creo tío Por aquí más o menos ¿no? Vale Aquí no puedo estar parado tío, no puedo estar parado tío No puedo estar parado ni mucho menos tío Nadie hará daño al bosque Nuestros herreros están combatiendo al enemigo Ha llegado el momento Hay peligro Bueno por fin A tus órdenes Dame una orden Respoldor Rápido Respoldor 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 Dame una orden Subo a level 2 a Lilligan Le pongo... es que la gano tío Es que no me gusta ni un pelo esto tío A tus órdenes Mis hojas están sedientas Buah Investigación finalizada Ha llegado el momento Dorune K No me puede estar parado tío ¿Quién amenaza el bosque? En posición Tenemos que actuar El edificio está finalizado Mis hojas están sedientas No hay horos o madridas Ha llegado el momento Rápido La naturaleza está en el momento Ha llegado el momento El pígado vengando Hay peligro Tenemos que actuar ¿Quién amenaza el bosque? El edificio está finalizado El edificio está finalizado El edificio está finalizado Dame una orden Por qué casi voy a hacer esto tío Uy inteligente chaval Rápido La naturaleza está inquieta Naturalmente Ahora esta full voice Esto... A ver Hay peligro A tus órdenes La naturaleza está ahí Me hace puesta el pavo ese tío Claro Es que no me interesa realmente De pegarle a la segunda Porque aquí está full ¿no? Se lo acaban de limpiar hoy me parece Aparentemente La única manera es de que lo pille yo mal a él ¿no? No puede estar colgado tío Uff ha limpiado esta rojo Ha limpiado esta rojo el cabrón Ha limpiado esta rojo el cabrón tío Me imagino que está aquí al lado tío No pero eh De que estar muy leveado ¿eh? Que así se Tenemos que actuar Quien amenaza el bosque Por calma Rápido Ha llegado el momento Quien R entra un héroe ¿eh? Hay peligro Fuerte a los profanadores La naturaleza está inquieta Por los espíritus Mejor a finalizar Que así se A tus órdenes Ah, esto siempre jode Naturalmente Dame una orden Siente la herida de la naturaleza Un momento Rápido La naturaleza está inquieta Cuanto 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 Que 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 Ojalá tío si le gano, si revento esto ya esta creo eh, no puede salir a héroes full esto, full esto chavales no, ha salido tío vale yiii, vamonos cual es contra, no se no se contra que son la verdad este mapa es este mapa es cortito lo cual no se si me renta a mi supongo, no, que me renta a mi atacar que bien creo, no, es que no se tío esto es muy random no hay oro suficiente no hay oro suficiente voy a hacer aquí ahora, ahora si voy a hacer mucho mas arqueras tío, vente de a full arqueras tío pues este mapa es corto o me renta del equipear y luego uff, no se de verdad la verdad hijo de puta el edificio esta finalizado crea mas pozos de la niña el edificio esta finalizado nuestro bosque sagrado esta siendo profanado vale rata tu yo lo saco de manera si, lo saco lento, pero un poquito mas lento pero bueno el edificio esta finalizado el edificio esta finalizado estoy lista, espera joda la huevo de bloggy eh vale ostia pues bueno da igual vale vale, empieza un poquito mal por el tema de hijo puta este me ha jodido un poco eh no me jodas quien amenaza el bosque naturalmente no me jodas a tu señal a tus órdenes nuestros guerreros están combatiendo al enemigo ha llegado el momento por los espíritus la naturaleza esta en piedra la naturaleza esta en piedra por Kalimdor muerte a los profanadores hay peligro hay peligro a tus órdenes bueno por fin que asi sea bueno por fin esto es un video de pira se pira ya eh se pira en 3,2,1 ahi esta jajaja